Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuane y aquí os traigo el quinto y nuevo episodio de Minecraft Estónimo de conocido como Orden y que podréis ver a partir de hoy en el canal todos los días, los dos primeros vídeos que veréis jueves y viernes serán de 20 minutos, el del sábado de 30 y el del domingo pues será de lo que tenga que ser porque el domingo terminaremos con el episodio en principio este iba a ser el último episodio del juego pero se acaban de anunciar 3 episodios extra es decir que en este quinto episodio terminaremos con la historia, quedará cerrada pero habrá 3 capítulos extra que prometen ser bastante interesantes y que si apoyáis este pues por supuesto también tendréis dichos episodios en el canal ¿De acuerdo? Y ahora solo me queda cruzar los dedos para que los subtítulos estén en español y no estén ni en portugués, ni en vietnamita, ni en swahili por favor crucemos todos juntos los dedos y empecemos con este nuevo episodio y a ver que tal está, vamos allá Oh que bonitos los ocelotes, yo quiero uno Vamos allá chicos Vaya fiestecita tienen montados los zombies, no veas Madre mía Apartaros de mí Madre mía, vaya potencia de destrucción masiva tiene este arma, ¿no? Bueno, me pone que pulse el LT y yo estoy todo el rato pulsando el contrario Madre mía Madre mía Que comienzo más épico, ¿no? Que pillé Bueno, el que faltaba Y 3, 2, 1 Si señor Chúpate esa zombie De momento parece que los subtítulos funcionan De momento, no hablemos antes de tiempo Dispensadores Estás siempre buscando a 1-Up-Bus, ¿no? Eso es estilo Y lo demás son tonterías Si señor Sí, puntos para Ivor, supongo Esto fue un buen tip Bueno, Jesse Entonces, ¿estamos haciendo esto? Creo que Jesse está tomando todo en Order of the Stone Es hora de obtener some gloria For gloria Bueno, 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 chicos Vamos a ver Antes de activar cosas Vamos a hablar con los personajes A ver si nos cuentan algo interesante Vamos a hablar con Petra Hola, Petra Este lugar es genial Sabía que lo encontrarías ¿Crees que Ivor sabía sobre este lugar? Eh, quién sabe Este hombre ha leído como Un millón de libros Y ha viajado todo el mundo Probablemente empezarás a aprender una cosa o dos sobre una cosa o dos Así que, ¿cómo se siente hoy en día? Con su enfermedad No sé Creo que Ahora estoy tratando de acostumbrar a tener compañeros y a la gente que me preocupa sobre mí Eso es bastante nuevo para mí Es... muy bueno ¿Puedes pensar en este lugar? Creo que me gustaría estar en una lucha Como me gusta este juego De verdad que tenga subtítulos tan grandes De verdad No sabéis lo que se agradece eso Yo tengo Siempre os lo he comentado Tengo muchos problemas de vista Tengo la vista muy mal Y de verdad que poderle relajadamente todo y que me dé tiempo a leerlo todo se agradece muchísimo Yo imagino que a vosotros también os viene bien sobre todo a los que me veis desde móviles y tablets Esos subtítulos yo creo que se deben de agradecer bastante Ya me lo diréis en los comentarios ¿Vale? Pero yo creo que yo creo que sí A ver Interesante Por cierto ¿Puedo hablar con el resto de compis? Ya que estamos ¿No? La esposa de Popeye Sí ¿Y... ¿Alguien de ideas para cómo fixar esto? Bueno Estos canales de lava son bloqueados Si ya sé lo que hay que hacer obviamente Si hay un interruptor ahí Bajas la palanca Baja la pared Y se llena eso de lava Pero vamos a ver primero lo que nos dice ¿Soy yo? ¿Has escuchado la palabra México? O México o algo así Alucinaciones seguramente Noto este episodio Como que va mejor Como que va más fluido Como que va más fluido todo No sé Lo noto distinto Como si hubiera cambiado el juego No sé si soy el único que lo piensa Tenéislo el resto de episodios en la descripción del vídeo Comprobarlo por vosotros mismos Si queréis Pero A ver ¿Está borracho este o qué? Parece que está un poquito borrachito Vale, y por último Ya que estamos Vale, y por último Sí, es bastante dulce Estaba preocupado No sería cool O sería smart O lo que sea Para estar en el orden De la estona Gracias por siempre Creer en mí, amigo Bueno, 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 chicos Pues Ya estamos, ¿no? Vamos a ver Ya no queda nada más por aquí, creo Vamos A ver Para empezar Esta para Sí Vale Pues la activamos Perfecto Tenemos la derecha A ver A ver si me dejan decirle algo a Petra ahora Vale Pues poco más Es decir Vale Vale, vale, vale Vamos a ver, chicos Ahora vamos a activar esta de nuevo Bien Yo pensaba que solo habría que activar tres ¿Vale? Vale Vale, ya está, claro Entonces es derecha Centro Derecha Y por último Izquierda Me ha costado al final Porque no No pensaba que Que tuviera Tanta complejidad Bueno, no tiene tanta complejidad Ya me entendéis Pero pensaba que sería mucho más simple Lo conseguimos Si Wee Creo que Creo que Me hubiera Estaba Disappoint Si el patio No abrió En un camino Creepo Esto me recuerda Cuando Nos encontramos La templación Nosotros Nosotros Estamos Nobos Nobos Hey Nobos 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 Sí Todos Todos Nobos Nobos Es 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 Nobos Y para pensar, eso fue solo el principio. Sí, eso fue antes que jugábamos a Witherstorms, jugábamos con Enderman, reuniamos la Orden... ¡Tienes una locura! Bien, vamos a ver qué tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Hora de correr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Jesse! ¡¿Dónde está el juego?! ¡¿Dónde está el juego?! ¡Tienes que enseñarme cómo hacer uno de estos! ¡Sí! ¡Muy espectacular! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Qué justo! ¡Madre mía! ¡Otra vez! Eh... ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Puedo girar un poquito? ¿O no puedo girar? ¡Arañas, arañas! ¡No me gustan las arañas! Es el amo Vamos Apartaros de mi Esto con el ratón Sería mucho más fácil Vamos No Moriste Muy bien Alguna vez tenía que ocurrir Para que veáis que se puede morir En este juego Repitamos Vamos 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 Arañitas Venir con papi ¿Por qué Tiene que ser Caves La única La única Es por aquí Así que ¡Ven a preparar! Fuera de mi camino Fuera de mi camino Vamos, vamos Rápido A ver, a ver Ahora chicos A ver ahora si sale Sí, señor No puedo creer No puedo creer que lo vi Eso fue increíble ¿Por qué no hay nadie Friando? Friando en el interior Axel Tenemos que mover Vamos 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 ¿Qué? Vamos a ver. ¿Quién eres de nuevo? Oh, entiendo. La orden de las estrellas es tan hermosa que aún no nos reconocen más. Incluso que usamos a limpiar las paredes con ustedes en cada competición de construcción. ¿Entonces, qué hacen aquí, los ocelotos, aquí? Los ocelotos eran de la banda de Lucas. ¿Qué? 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 a tame dog you take that back no hey Lucas is ten times the guy you are Petra just ignore it they don't know what they're talking about Lucas is our friend Jesse no one talks about our friends like that you probably think that thing makes you so special classic Jesse you take all the best stuff and never give anyone else a chance that should have been ours oh yeah no shame in being second-rate eight not everyone can do with the order of the stone can but that's just what I expect from someone as small-minded as you Jesse hand over the flint and steel Jesse don't make me ask again you don't get that one it's supposed to be mine you don't touch me que tensión dios mío some hero you are Jesse somos más así me gusta what hope do we have when heroes like you are throwing your weight around like this it's not always going to be this way though come on you guys let's get out of here blazer on told you to shut up look out Jesse I don't remember him being that angry before Wow they scared easy didn't they not easy enough for my taste we should be careful he seems different scarier man and all because he wanted that flint and steel what are you gonna do with it I was the one that told us about this temple he might know something about it whatever it is it's powerful and I'm gonna figure out what it does finally starting to recognize stuff again feels good to almost be home cheers to that friend I just can't shake what Aiden was saying about us back there we do get a lot of treasure and I guess sometimes we might throw our weight around what what no Aiden's got a bad case of treasure envy pure and simple I don't know yeah not our fault we're so awesome I guess so well no matter what Aiden thinks there's one thing I know what's that they think we're awesome they're back you guys they're back run tell everyone that our heroes have returned oops yep new order of the stone is back in town ah there they are ooh I like Olivia's armor the best oh wait no 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 man it's good to be back we've been on this wild epic adventure full of monsters hidden temples treasure oh I can't take it anymore ah you guys are awesome welcome back see that Jesse high fived me me it actually hurt a little bit wow that wasn't a happy to see a scream wow that's new it somehow manages to evoke skulls and tentacles oh that thing looks completely dangerous eh not my fault look out oh help oh stop your whining what are your pathetic injuries in comparison to my majestic tower eyeborn of course oh Jesse you're back don't listen to a word these fools tell you it's a fire hazard and your face is ugly hazard all right so what's this weird structure it's my new house and also uh my gift to the community if anyone short on lava this is the place to get more ha ha you're welcome Jesse all I wanted was what any man wants a little house of my own with loads of lava pouring off it ivor I know you mean well but your house wants to kill people dude you made a killer house exactly killer shut up ivor I like building as much as the next person but there have to be rules well we have to tear it down we can't let that monstrosity stand it's my house Jesse I have just as much a right to build something as all these people don't I sorry ivor but your house is way too much of a hazard to the community tear it down everyone good call ah it's a slippery slope Jesse today the lava house tomorrow who knows what kind of rules you'll be imposing don't be a sore loser ivor haven't seen you around in a while so what can I do for you ivor we found something in that temple you told us about what you did yes great to see you again let's do lunch I'll bring the carrots there's no telling who's listening meet me in the treasure room ten minutes and bring the thing you found well if we're gonna tear this down we better start getting some buckets together scoop up all the lava you got any iron oh man no I'm all out okay we better go mine some more we'll catch up with you later yeah once we give this majestic house the funeral it deserves nice work today guys yeah not bad right mmm it's like we should do this more often or something later guys come on let's go find ivor wow this place is really shaping up wow wow Lucas I don't believe it oh hey guys you have some pretty cool stuff in here crazy stuff Lucas what are you doing here admiring the treasure reminiscing about how you know I helped out on a couple of them you have so many other treasures boy you sure been busy oh wow you framed it I'm him yeah how are you doing how are you doing how are you doing how are you doing I still feel guilty about it every time I see another pig all I can think about is how Ruben died because I put him in danger he didn't die in some accident Jesse he sacrificed himself he was a hero yeah doesn't make me feel any less guilty though okay guys I promise I wasn't just here to bum everybody out I actually came back because I need to tell you something it's about this weird run-in I had with Aiden ugh I hate that guy whatever you said or did it really got to him uh-huh yeah we saw him too the order of the stone and the blaze rods are just as friendly as ever that's an understatement he's just been so jealous of you and the rest of the order ever since you saved the world from the wither storm he's convinced that he was supposed to be a hero ever since he took over the ocelot and the blaze rods it just seems like he's gotten meaner he's pushing Maya and Gil around Aiden's a stupid bully he doesn't scare me yeah that's what I used to say too but he's been freaking me out lately he got super aggressive he demanded to know what treasure you were after next so what'd you find that got Aiden so excited anyway check it out wow what a weird glow yeah I know I'm supposed to show it to you found it yeah dude what's wrong with you this is the greatest find of our time I can't believe you're actually that you're actually holding this I mean it's got some sort of enchantment on it but it's just a flint and steel right Jesse that's not just some sort of enchantment that glow that enchantment is the work of a very old group of builders a group so old that they existed even before the order of the stone whoa yeah dramatic wow I didn't know there was a time before the order of the stone it's incredible isn't it I haven't even gotten to the best part you see if these builders truly existed and if you found their temple that means we're one step closer to finding the Eversource what a beautiful sight looks like you came back just in time Lucas more powerful artifacts huh wow so is this Eversource thing valuable valuable doesn't even tell the half of it Jesse okay I'm interested the Eversource is said to be an object of incredible power possessed by the old builders it was some sort of treasure or artifact that gave them an endless supply of precious materials think about it Jesse that temple must have been its hiding place wow old builders you learn something new every day I'm still just trying to wrap my head around the Eversource well what are we waiting for then we've already been to that temple once finding it again will be a snap old builders ever sources ancient mysteries you know I'm in excellent I'll pack my adventuring things immediately wait he's coming wow sounds like you guys have a lot to get to I uh guess I'll take off nope you're coming with I need a buffer between me and Ivor let's get moving this is so exciting ha 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 adventure Lucas I know it's daytime but watch our backs okay I can't believe we're bringing Ivor with us I mean it's nice that he's so excited but ugh not my top choice for adventuring companion oh come on he's super funny and he makes me laugh I guess these trees are enormous I love it so much he just really gets on my nerves sometimes remarkable look at this architecture so old so exquisite oh this is just how I dreamed it would be hey let's not get all enamored with the architecture now we've got a treasure to find wow looks so different during the day okay but careful what you touch there could be traps everywhere Petra blonde guy are you two as excited as I am I'm not sure that it's possible what your favorite is seems to be super excited Ivor De acuerdo vamos a pausar quería que durara 20 minutos y al final estáis viendo lo que se ha alargado eh habré hecho un par de cortecitos en el primer puzzle porque me ha costado un poquito descubrir cómo se superaba y en la parte seguramente de las arañas en la que hemos tenido que lanzar la espada porque me han matado la primera vez a ver habré hecho un ligero cortecito de acuerdo espero que os haya gustado esta primera parte del quinto episodio Ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido Y si os ha gustado, recordad que apoyando me gusta Pues me ayudáis, perdón, un montón Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda Cualquier sugerencia que podáis tener Os invito a que dejéis vuestro comentario Siempre es un placer leeros y responderos Un saludo y nos vemos en el próximo episodio Adiós